Un menor de edad de origen ecuatoriano perdió la vida en el Hospital General de Ciudad Icepec, municipio del Istmo de Tehuantepec. Por una presunta negligencia médica, denunciaron los familiares del pequeño. Hasta el momento, los directivos del nosocomio no han emitido ninguna información con respecto a las causas del fallecimiento de Connie Valentina S.L. En un comunicado en redes sociales, los padres de la menor expusieron que durante la noche de ayer martes ingresaron a su hija al Hospital de Icepec debido a que presentaba fiebre. Señalaron que después del cambio de turno, uno de los doctores salió a decirles que la niña había muerto. Solo les dijeron que le inyectaron un medicamento y ya no pudo responder. Nosotros lo que queremos es justicia. Nuestra niña vino por una fiebre y ahora nos la regresan muerta, dijeron sus padres mientras esperan que les entreguen el cuerpo a las afueras del hospital. Ante estos hechos, la directora del nosocomio, Yesenia Romero de la Luz, al contactar la vía telefónica y conocer el diagnóstico que llevó a la muerte de la pequeña, dijo no saber nada del tema porque iba viajando y que en dos días podría dar alguna información. La titular de los servicios de salud de Oaxaca, Virginia Sánchez Ríos, tampoco ha dado ninguna información al respecto. La Fiscalía de Atención al Migrante en esta ciudad inició una carpeta de investigación tras la denuncia de los padres por la muerte de su menor hija por una probable negligencia médica.